te quemaste te quemaste estaba caliente no está suficientemente caliente para reaccionar a este vídeo estamos los de negro estamos los de negro vamos cárcel o infierno cárcel o infierno hola queridos amigos de youtube hola amiguitos cómo están bienvenidos a una nueva mate reacción bienvenidos a un nuevo martes del cáncer pero estoy como acostado para igual pasa que si me pongo derecho casi no entro entonces me acuesto y como que quedo ahí a tu altura bueno qué tal la gente vamos a reaccionar a una canción que yo pensé que hayamos reaccionado y no la hemos reaccionado es un remix de ocho minutos con un montón de artistas que espero conocer a muchos pero con can estando acá no con can estando que salió un remix después de su muerte y todo en estado estaba en vivo sí sí en vida mejor dicho cárcel o infierno o sea no hay un término medio no hay un término medio muy mal todo muy mal vamos a ver si es vídeo oficial o qué onda creo que no es vídeo oficial pero bueno bueno remix hay una versión anterior entonces si esto es bueno yo quisiera salir quisiera salir de este encierro ay 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 sociedad o suciedad recuerden algo los reos no son animales o yo el que mancha la rutina se muere mi hijo la selección de los más sonados en el hip hop en venezuela unido en una sola causa medio yandel este esto es un reggaeton ironía se rehace más eterno no se va que estoy viviendo hazme claro en la cárcel al infierno tengo mucho gusto aquí ironía se rehace más eterno no se va que estoy viviendo hazme claro en la cárcel al infierno con los cambios inframundo de las cárceles y su mundo aprende a conducirte pa' no terminar difunto inhumano son los centros penitenciarios de nuestra parte queda hacer algo necesario yo he chantado cariteando ahí en la ventana esto es dedicado a los que están pagando ganas la lucha es vivir hoy pa' no morir mañana donde corre la sangre después que llueve la mala yo pensé que esta pendeja me pasaría por andar con rebeldía estoy en esta porquería cuartigo liceo todo el tiempo y los verdes visitando la torre a cada momento de la cárcel que es un infierno claro o sea la vida dentro del cárcel si es la cárcel o es un infierno eso mira ajá ok si parece capela si sinónimo de expedición encierro aquí son bienvenidos los del estilos del cierro somos la misma amiga de también fumamos hierba quisiera salir quisiera salir de este encierro yo quisiera salir quisiera salir de este encierro esta raro el video quisiera salir de este encierro como un 3D de la cárcel quisiera salir quisiera salir raro tengo minecraft esta de talada soy ministra siente el frio de la reja cuando escucha en mi voz sepa que soy el mapeo y lo mejor la justicia en verde ciega por eso a partir de ahora se prende este coliteo si tu te la comes va pa' esa aquí se limpia en el volús contigo si tu eres presa si rompes una promesa o palabra si irrespetas la visita pondrán de balón tu cabeza si sabes que la ñoca es tu picio no pidas mas de ao porque estas sacando de quicio hay que volantear el edificio ya harán 500 orificios para solo el rostro de mi vieja aplastado sobre una reja ha sido el único consuelo en un mundo de rabia y quejas y donde la muerte está tan cerca que te besa y si no sabes dirigirte te das claro que vas pa' esa aquí no hay tregua pa' la bruga ni chocone no se aceptan sinvergüenza que tengan malas acciones aquí no se mancha la hoja oye, oye, oye no te la tomas la luz que te enroja quisiera salir de este encierro yo quisiera salir quisiera salir de este encierro a ver si viene el can a ver si viene el can a ver para que comenten debería ser debería ser déjame acá tú estás claro que yo es preso y bien poco voy a trajar penales cinco segundos te cambia el rostro en un muestra nada tienes que tomar la tienda pa' agarrar ese paseo voy a pararte voy en la arena como sea me dijo nieto el trompale sin miedo demuestra que esta firma y bien para donde hay malandreo que la creo nada con eso fue el foguero dale la cara a la vida mi hijo esa es la ley del tren el verdadero infierno para muchos en la cárcel cementerio de hombres vivos todos dispuestos a matar sobre la línea entre la vida y la muerte es una palabra y si manchan la rutina en un segundo te taladran aquí las prisiones las controlan son los principales y a punta de droga y plomo es que mantienen los penales muchos que escuchan el beta creen que es una comiquita pero lo que están viviendo es una realidad maldita hay muchos culpables también muchos inocentes después que estas en esto te tratan de delincuentes unos son demente otros comunes y corrientes no pagan por el delito solo es culpa de la gente se te atrapa y te aplica una de rata si no le das billete vas directo y cual alas es una panza pagar que no fue venganza recuerda que el vivo es vivo hasta que el pendejo es panza no se yo igual no estoy de acuerdo con que si entraste ahí es porque sos delincuente que querés te diga a no ser que hayas sido jugado mal pero si no son delincuentes o sea dice que salís de ahí y te tratan como delincuente y bueno por algo estas ahí por algo estuviste ahí te agarraron en un mal momento o algo pero si te podes podes haber sido mal juzgado pero si o podes salir de ahí mucho mejor y reinsertarte en la sociedad y todo pero no dejas de haber sido un delincuente para acá recolapa chico chico dame chico 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 Me parece increíble, ¿no? La cantidad de droga que se pone ahí, que es todo lo contrario. Es muy malo. 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 Me gustó, por lo que entendí, lo que dijo el Che. Es muy malo. 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 Es muy malo.